A las 10 y 29 de la mañana del martes, un terremoto sacudió la costa pacífico en el sur de México. El movimiento telúrico de 7,5 grados en la escala de Richter tuvo como epicentro el estado Oaxaca, a unos 23 kilómetros al sureste del municipio de Crucecita, y se percibió en seis estados, también en Ciudad de México. Hasta las 5 de la tarde, hora local, se habían reportado más de 653 réplicas, siendo la de mayor magnitud de 4,6. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, emitió una alerta de tsunami. Inicialmente se había previsto que las olas podrían alcanzar hasta tres metros. Más tarde, el pronóstico se redujo a olas de un metro como máximo en la costa mexicana. El balance entregado hasta ahora por las autoridades, daños menores en viviendas, hospitales e iglesias de Oaxaca, alertas de tsunami y cinco personas fallecidas, tres de ellas a causa de derrumbes. El cuarto fallecido es un trabajador de la estatal Petróleos Mexicanos, que cayó de una estructura de la refinería de Salina Cruz. De la quinta persona no se tienen aún referencias. El movimiento telúrico, ocurrido cuando el país se encuentra en el pico de la pandemia por la COVID-19, desató escenas de pánico en Ciudad de México y sorprendió a muchos mientras dormían o desayunaban. El terremoto activa un recuerdo doloroso. Los terremotos de 2017 que afectaron a la misma región y que costaron la vida a más de 350 personas y dejó a miles de heridos. En aquel entonces se criticó en particular la lentitud del sistema de alarmas sísmicas. Sin embargo, esta vez la alarma se escuchó a tiempo. Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México sonaron 62 segundos antes de que llegaran las ondas sísmicas al territorio de la Ciudad de México. No se reportan daños mayores. En medio del confinamiento a causa del coronavirus, los mexicanos vuelven a recordar un trauma que dificulta aún más el regreso a la normalidad.